Bueno, ¿qué pensamos de esto? Quiero saber vuestra opinión al respecto Bueno, más que qué pensamos de esto Voy a matizar más ¿Por qué se ha llegado a esto? Esto va para la gente que esté en el chat Y sea jugadora profesional del New World O lleve más de 2.500 Abstenéos gente que no tenga más de 2.000 horas en New World Hablar, ¿vale? ¿Qué opináis de esto? ¿Cómo lo veis? ¿Por qué se ha llegado a esto? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Porque la mía yo creo que ya se sabe, ¿vale? Pero digo la vuestra Venga, ahora hago de atención al cliente, gente Te lo juro, te lo juro, no Hans Estoy viciadísimo a eso Exclamación Discord, hay un canal Lo digo por si queréis instalaros en el juego Porque es un poco mojón Pero tío, eso no es una... ¿Pero qué cojones, tío? Tú no puedes llevar 2.000 horas y decir que es un mojón Tiene que haber una opción mejor, Sir ¿Vale? O sea, tienes que dar algo mejor Piensa un poco más Me parece que es una señal no rectificada Le faltan un par de capacitadores Me parece que es una señal no rectificada Le faltan un par de capacitadores Hostias Vale, voy a hacer como que no he leído eso, tío High por contenido nuevo Vale, está bien Repetitivo Bueno, es un MMO O sea, siempre no te vas a encontrar eso No tenía contenido que hacer 4.000 horas A ver, depende de lo que quisieras Hay cosas que sí que requerían mucho tiempo Como hacerte todos los equipos Y todo el rollo ¿Sabes? Pero bueno Es que eso Lo puedes valorar o no como contenido ¿Sabes? Es que eso es complicado, tío Valorarlo No lo pilla No, no lo pillo Cállate Chiste de electrónica ¿Ah, sí? Pues vale ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Si no pillo el chiste ¿Qué pasa? ¿Que soy tonto? Sigo siendo el dueño del canal, eh ¿A quién me cargo? Los tontos también tenemos También podemos cargarnos a gente, eh Antes de instalar Suelo mirar los comentarios Para no llevarme sorpresas Del tipo free to play Hasta level 30 Pero en New World Uromir ¿Eso lo has visto en New World? No puede ser Si no ha estado free to play Lo ha jugado O sea, bueno A ver Ha estado fines de semana Sí, eso sí Pero no ha estado free to play Nunca en plan de Después de un evento ¿Qué? ¿No eres eléctrico? No No sé ¿Cómo voy a ser eléctrico? Sería electricista ¿No, J? Que soy un superhéroe eléctrico Que soy Ketsakoal ¿O qué? Es que, tío Es que tengo lo que me merezco Del Summoner ¡Cállate, Kibani! El Summoner está ahí abierto Aparte, Kibani, tío Vete a dormir Tú necesitas dormir Confía Pero Vamos No me aparecen malos números ¿No te parecen malos números realmente 16.000 jugadores? A ver No es que A ver, 16.000 jugadores Siguen siendo una base buena ¿Vale? A ver Una base Es baja ¿Vale? Pero está bien Pero yo sí que considero Que empieza a estar En unos números Bajitos, tío ¿Vale? Porque yo creo que La barrera peligrosa Empieza cuando los picos Son de 15 Eso es una barrera peligrosa ¿Por qué? Porque el Establish Es menor de 10 Eso es muy peligroso Cuando bajamos De las 5 cifras Ahí ya Ya no te daría la razón Con lo de los malos números Ahora son Digamos que están En el límite En el En el En el pozo profundo Literal De los números decentes Pero está a un pasito De transformarse De irse directamente Al Al pozo de la Al pozo de la verdad Los picos superan 20k No, no superan 20k Ahí los tienes 24 Our peak es esto A ver Si me dices El domingo El domingo siempre hay más gente ¿Vale? Es normal Pero entre semana son Una media de todas las semanas Son 21 Por ahí, ¿no? Más o menos Cuando la player base Tienes que dividir en América Europa, Asia Se te queda en nada Cuando la player base Ya, eso sí Eso sí También es verdad ¿De acuerdo? Que cuando aquí generamos Los picos en Europa Que son a las 10 de la noche Bueno, cuando Neework Registra los picos No Europa Neework registra los picos máximos Son a las 10 de la noche Que es cuando más gente En Europa juega Pero claro En América Evidentemente No está jugando más gente Si toda la gente Que estuviera jugando en América Se trasladara a las 10 de la noche A jugar aquí Pues a lo mejor Tendríamos en vez de 20 Pues 27, 28 de pico ¿De acuerdo? Pero es que Todos los juegos son así Entonces no tenemos que hacer Exclusiones de Neework solamente Porque entonces Tendríamos que hacer exclusiones Por ejemplo De cualquier otro juego Que mirásemos E incluso de Lost Ark ¿No? Puede decir porque Si hay 150.000 de pico ¿De acuerdo? Pero luego los americanos Si los pasáramos a la hora de aquí Habrían 200 y pico mil ¿Sabes? Quiero decir que Y luego suma los bots también Resumen ¿Qué más da? Siempre pasa lo siguiente Llegarás a 10k Y cuando venga contenido Boom 45 Si meten zona nueva Boom 100 Eso que dice Flick Es verdad Yo creo que apuesto también por eso De hecho está demostrado ¿No? Es decir Sacó Brimstone Sands Y remontó Que flipas Con los fresh Yo creo que El siguiente paso Que debía dar Neework Para remontar Son Otros fresh Y esta vez Bueno No fresh Fresh no Sino servidores Bueno Servidores fresh nuevos Exclusivos de PvP Yo creo que ahí Podría pegar Un vuelco ¿Sabes? Ahí podría pegar un vuelco Mantener los que tiene ¿De acuerdos? Y solo PvP Solo PvP Tío Wow Que guapo estaría Que guapo estaría Si dicen eso mañana Me entra un hype Ahí sí que me entra un hype De locos Tío Porque es lo que le ha faltado A este juego Tío 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.